Bueno chicos, antes de empezar este video quiero avisarles que estoy super, pero super enfermo literal, estoy con fiebre, resfriado y con dolor de garganta, así que imagínense grabar un maldito video con dolor de garganta, pero la verdad que tenía que hacer este video sí o sí, y si chicos, la navidad ya pasó, pero la decoración va a seguir acá un poquito más, así que no vamos a dejar que escape el espíritu navideño, y el video de hoy se trata de navidad, literalmente no sé cómo carajo voy a grabar este video porque estoy hecho pija, hecho mierda, uff chicos, la animación de hoy está hecha por nuestro querido amigo, el señor Pello, y ustedes dirán, ¿quién carajo es el señor Pello? Bueno, en realidad, él tendría que decir quién carajo soy yo, porque él es millones de veces mejor que yo, porque tiene millones de suscriptores, ¿entienden? Creo que estar enfermo me pone estúpidamente más estúpido de lo normal. Así que bueno chicos, hoy seguramente no haga tanta intro porque no quiero que el cloud del futuro se tenga que esforzar mucho en editar, ya que voy a intentar descansar un poco, hoy 26, ya que acabo de llegar de trabajar también, o sea, trabajé, hecho mierda y ahora estoy haciendo un video, o sea, pero bueno chicos, todo esto, como dije, y como digo siempre, va a dar sus frutos, o al menos eso espero. Y como habrán notado chicos, me corté el pelo. Ya va a crecer. Uf, basta, basta, basta de intro chicos, vamos a reaccionar a esta animación especial de navidad que lo subieron el 25, o sea, ayer, pero yo lo voy a reaccionar hoy ya que, bueno, el 25 es para pasarla en familia, etc, etc, y no estaba en mi casa. Así que bueno chicos, preparen esas papitas, esa gaseosa, y vamos a ver qué tan, qué tan bizarra puede ser esta animación del señor pelo. Ahí vemos a Mokey, bueno chicos, vamos a ver qué tal está esto, espero reaccionar de buena manera ya que, estoy mal, vamos que vamos, a ver, ya empezamos. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué es Mokey? ¡No es malo! ¡No es malo! ¿Qué carajos? ¿Ya empezamos? ¡Oh, ya un cena! ¿Chic? ¿No se vio ahí el...? ¿Eso fue en la reedición? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? O sea... Les juro que por cada risa que me pegó, me hace mierda la garganta, o sea... Esto es como tipo, aun si te rías pierdes... ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Te lo has comido, eh? ¿Pero por qué le hacen eso? No entiendo nada. ¡Oh, hola, Mokey! ¿Mokey, dónde estás llorando? ¡Exactamente! ¡Es no Cris Man! Esto no tiene... Esto no tiene ningún maldito sentido. Bueno, ya de por sí el Monkey Show no tiene ningún maldito sentido, pero esto... ¿Qué carajos? ¡Ren, Mokey! ¿Qué carajos? ¿Eh? YouTube. Oh, para, para. Esta mierda está andando mal y me están poniendo otra vez la barra esta de YouTube, o sea, para, para, para. Deja de failear. ¡Eso es desgraciado! Creo que esta es la que se encarga de YouTube, creo. ¿Quién es esto? Eh, no sabemos, boss. ¡Haz algo! ¡Demonetízalo! ¡Demonetízalo! ¡No Cris Man! ¡Piudy Pie! ¡Oh! ¡Oh, eso huele a la cara en un Tyson flanqueo! ¡Ah! ¡Qué hijo de...! ¡Van, damas! ¡Van! ¡Qué carajos no tiene sentido esto! ¡Van a morir como a todos! ¡Mokey! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le pasaba? ¡No me crees, Mokey! ¡Es Christmas, Mokey! ¡Algo tarde, ¿no? ¡Haz algo tarde, ¿no? ¡Haz algo tarde, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¡Barre! ¿Qué carajos? ¡Oh, my, wa! ¡Monshi-dee-ru! ¿Qué carajos? ¡Oh, my, wa! ¡Monshi-dee-ru! ¡Ah! ¡Ni-na! 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 ¡Yaaa! ¡Listo! ¡Es demasiado! O sea, ¿qué carajos? ¡Tatán! ¡Ay! ¡Yii! ¡Quema! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Yu-dee-re-re-re-een! ¡Mokey! ¡Quema! ¡Oh, my other leg! ¡Oh! ¡Oh! ¡Méi-na! ¡Esta orgasmo! ¡Feliz Navidad! ¡Merry Christmas! ¡Feliz Navidad, chicos! Terminó, ¡qué carajo! No sé si sea tan normal reírse con estas cosas. ¡Ah, chicos! ¿Qué les pareció esta animación? Déjenme... Déjenme su opinión en los comentarios. O sea, yo me caí de risa, pero la verdad que no entendí un carajo de nada. Pero bueno, así son estas bizarras animaciones de nuestro amigo, el señor Pellow, que se los estaré dejando acá abajo en la descripción. Finalizaría el video como siempre, pero... La verdad que creo que se notan en mis ojos que estoy por morirme. En cualquier momento yo voy y... ¡Pres Start! ¡Suscríbete al canal!